¡Adiós compay gato! Decime gato, hay el gato encerrado, que ahora mismo en el acto se lo voy a explicar. El gato cazaba, el gato come queso, el queso lo da la leche, la leche la da la vaca, la vaca que le tostaron su vez. ¡Ay, ay, ay, por qué, por qué, por qué, por qué, por decirme que, que, yo digo sí, 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 por decirme gato. ¡Ay, ay, ay, por qué, 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 ¡Vamos! ¡Ay, lo voy a matar! Cuando el chivo es chiquito Me dicen chivito Pero cuando es grande Me dicen chivo Cuando el carnero es chiquito Me dicen cabrito Pero cuando es grande Me dicen ¡Ay, ay! Lo mato ¡Ay, ay! Lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por treme que? Lo digo sí Por que? Por decirme que? Que? Por decirme cái ¡Ay, lo voy a matar! 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 ¡A mi compadrito! ¡Ay, lo voy a matar! ¡Ay, ese canalla! ¡Ay, lo voy a matar! ¡Ay, lo voy a matar! Es sinvergüenza y lo voy a matar No, no, no No, no, no